Aposición es un sintagma nominal que complementa a otro sintagma nominal y lo puede complementar de dos maneras Hay explicativa y especificativa La explicativa va entre comas y explica algo Por ejemplo, Estepona Capital de la Costa del Sol Si os fijáis, Marbella es capital de la Costa del Sol Málaga también, todos son capitales de la Costa del Sol ¿Vale? Explica algo sobre la ciudad El Támesis Río Más largo De Inglaterra No lo sé, pero lo estoy poniendo Esas son aposiciones explicativas Especificativas Van sin coma y te sirven para especificar de qué estás hablando Por ejemplo, si yo digo El río Támesis Y yo deja la droga ¿Vale? Mañana tengo un examen No es un sintagma nominal Olvídalo El río Támesis Tiene un nombre Y luego tiene una posición especificativa Otro nombre que especifica a qué río se refiere Otra que sea especificativa El pato Lucas ¿También? La araña Se queda feísimo Se queda feísimo No, mi perra no Le tienes que decir el nombre de la perra Mi perra mini ¿Está claro o no? Cuando va entre coma es explicativa Y cuando va sin coma es especificativa ¿Vale? Y siempre se complementan al nombre que va adelante Aquí el núcleo sería río Y este sería la posición ¿Vale? ¿Cómo en otro sintagma? Me gusta el río Támesis Me voy a comer al río Támesis Pues de complemento directo